Increíble ejército de robots caracol. Adiós a Marte, misión cumplida. Nesflot Plus, futuro de la energía eólica. Rizmian, cable más profundo del mundo. Petronas, flotaje ENL eficiente. ¿Te imaginas un ejército de caracoles robots capaces de formar estructuras increíbles? Investigadores de la Universidad China de Hong Kong han desarrollado un enjambre de mini-robots inspirados en caracoles, pero sin baba. Estos pequeños robots usan ventosas retráctiles y bandas magnéticas para moverse y colaborar en terrenos difíciles. Los robots pueden escalar sobre otros y formar puentes, escaleras y hasta brazos robóticos. Este innovador diseño promete aplicaciones en misiones de rescate y exploración espacial. Incluso podríamos ver estos robots caracol explorando asteroides algún día. Antes, los investigadores planean hacerlos completamente autónomos para que puedan comunicarse y trabajar juntos sin intervención humana. Vivir en Marte, pero sin salir de la Tierra. Después de 378 días, cuatro personas voluntarias salieron del hábitat marciano simulado de la NASA, marcando el fin de la primera misión simulada de un año. Durante este tiempo, simularon caminatas marcianas, cultivaron sus alimentos y enfrentaron desafíos como retrasos en la comunicación y el aislamiento. La misión Chapea, realizada en el Centro Espacial Johnson, es un paso crucial para futuras misiones a Marte. La NASA transmitió en vivo la emocionante salida de los voluntarios, quienes han contribuido enormemente a nuestro conocimiento sobre la vida en el espacio. ¿Sabías que la energía eólica puede flotar en el mar? El proyecto Next Float Plus ha recibido 13,4 millones de euros del Fondo de Innovación para avanzar en la tecnología eólica flotante. Liderado por Axe One Wind y otros socios, este proyecto desplegará una plataforma de 6 megavatios en el Mediterráneo, demostrando una solución eficiente y ligera. La subvención apoyará la industrialización y escalabilidad de la energía eólica flotante, reduciendo costos y el impacto ambiental. El innovador diseño incluye un sistema de anclaje único y tecnología de bioimpulso. Con este apoyo, Next Float Plus acelera el camino hacia un futuro energético más limpio y sostenible, preparando el terreno para el despliegue masivo de energía eólica en todo el mundo. Un cable submarino que rompe récords. Prismian ha completado con éxito las pruebas de un cable HVDC a 2.150 metros de profundidad, marcando un nuevo estándar en la industria. Este cable, diseñado con un material compuesto ligero, es 50% más liviano que el acero. La innovadora tecnología se usará para el proyecto Terrenian Link, conectando Cerdeña, Sicilia y Campania. Este logro demuestra la robustez y eficiencia de los avances de Prismian, que ya ha utilizado esta tecnología en proyectos anteriores. Con un contrato de 1.700 millones de euros, Prismian refuerza su posición como líder en soluciones de energía. La tecnología de cables submarinos nunca había llegado tan lejos. Petronas está aumentando su flota de buques GNL. Con la próxima puesta en marcha de LNG Canadá, la empresa ha nombrado tres nuevos buques energéticamente eficientes. Estos buques, construidos en Corea del Sur, tienen una capacidad de carga de 174.000 metros cúbicos y se suman a los tres anteriores, totalizando seis. Petronas, con una participación del 25% en LNG Canadá, refuerza su compromiso de entregar GNL de manera rentable y confiable. La planta, una de las más ecológicas del mundo, comenzará a operar a finales de 2024. La expansión estratégica de su flota demuestra el compromiso de Petronas con soluciones energéticas sostenibles y de bajas emisiones de carbono.